Os presentamos esta propiedad en el centro de San Martín del Rey Aurelio, en la calle Doctor Femin. La verdad que es una zona muy buena, es en el centro y es un edificio, bueno, que como podéis ver está en una zona muy animada, cerca del parque hay farmacias, confiterías, centro de salud, está muy bien la zona. Bueno, tiene extensor y tiene cuatro huecos. Es un piso rectangular, entramos a, como podéis ver, ahí tenemos un almacén de cinco metros cuadrados, la bandería, zona, tenemos ventanas cambiadas y ya una vez pasado lo que es la bandería en la entrada, tenemos una zona que se divide de la siguiente manera, un pasillo al fondo y una zona de pasillo para habitaciones. Podemos hacer diferentes ubicaciones y dividirlo en diferentes formas la propiedad. Es decir, como tenemos ventanas podemos darle una vuelta muy amplia, podemos dejar aquello como una suite o como un salón súper grande o una habitación principal. O podemos darle un giro aquí y hacer de que aquí tenemos tres habitaciones, dos un poco pequeñas, esta es una habitación pequeña, juntar dos habitaciones en una para hacer una habitación más grande. Como tenemos pegada la cocina podemos hacer un baño auxiliar y hacer pues un despacho o una habitación principal aquí y al fondo una gran habitación. De todas maneras son huecos, tenemos ahí un armario empoteado. Las ventanas como podéis ver están cambiadas, tenemos una calefacción individual. Tenemos un patio de luces, es decir, da un patio exterior de manzana, un patio de luces interior, abandonamos lo que son las tres habitaciones, vemos mucha claridad y entramos aquí a mano derecha que es la cocina. Es una cocina amplia, como podéis ver, con muchísimo fondo. Podemos tirar esa zona y ampliarla. Es amplia la cocina, sin lugar a dudas. Después de este pasillo nos da un baño amplio, es este, completo, que distribuye. Podemos hacer al fondo, a mano izquierda, y hacer una habitación suite, que sería esa que entearemos por allí. Este es el salón que da una pequeña terraza. Y vemos otra habitación que tiene un fuerte armario empoteado, que va de abajo hasta arriba. Estamos en una muy buena zona y ya terminamos viendo lo que es la terraza y unas buenas vistas. El sitio es muy bueno, directamente. El sitio es muy bueno, directamente.